¡Demate semanal! ¡Demate semanal! Esta vez vamos a preguntar a la gente qué haría si fuera alcalde y cómo lo haría. Primero lo primero, conozcamos previamente el verdadero significado de la palabra alcalde, según la Real Academia de la Lengua Española. Presidente del Ayuntamiento de un pueblo encargado de ejecutar sus acuerdos, dictar bandos para el buen orden, salubridad y limpieza de la población y cuidar de todo lo relacionado a la policía urbana. Una vez habiéndonos informado adecuadamente y con las herramientas teóricas, nos fuimos en búsqueda de los futuros alcaldes por un momento para escucharlos a todos. No importando edad, raza, sexo, condición profesional, aquí todos hablan porque la tribuna está abierta para todos. ¿Y a qué harías tú si fueras alcalde? Yo haría nuevos centros educativos. ¿Y a qué más? Regalaría plata a mis compañeros. ¿A todos? Pero solo varones. ¿Qué? ¿Machizo o qué? ¿Y las mujeres? No, solo varones. Solo varones, la grande. ¿Qué harías tú si fueras alcalde? Votaría a todos los cochinos de la parada. ¿Y cómo los votarías? O sea, mediante, así pues, que sea más limpioso, de nada. A ver, yo le propongo, ¿qué haría usted si fuera alcaldesa de acá, de la provincia? El ordenamiento. ¿Y cómo lo haría? Con muchas estrategias. A ver, ¿cómo cuáles? A ver, ¿cuál? ¿Una adicta o una? Más que nada para el orden vehicular, un parqueo. ¡Ordén por Marta! ¡Ordén por Marta! Ahora estamos en este punto de la ciudad donde el tránsito es interminable, donde la gente viene y va, y nosotros vamos a continuar con la pregunta de hoy. ¿Qué harías tú si fueras alcaldesa? A ver, ya de acá de Huaraz, primero remodelaría todo esto para él, todo este desorden que hay. Ya, ¿qué más? ¿De qué forma? A ver, ubicando, no sé, otro mercado, bueno, creo que abajo hay uno, pero el problema es que está muy lejos. Hoy vamos con los meones que están ahí en Abacán por los parques. Uy no, a esos a garceletos y no mandarlos a limpiar, ¿no? Olé, olé, olé. Ah no, 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 no lo mandaría a limpiar ya, de tanta suciedad, lo mandaría a limpiar. Yo sería el ganeso primero, yo creo que lo que más... ¿Te aumentas el sueldo? No, lo que aún ahora es la inseguridad ciudadana, tendría que poner más policías, más servicios para el serenazgo, más carros. ¿Qué haríamos con los corruptos? No, de si los metemos a la casa con todos los parques. Gracias, lánzate como alcaldesa, a ver. No, maten por mí, maten por mí, gracias. ¿Qué haría usted si fuera alcalde, señorito? ¿No sabe, señor? Vendería más fruta a todos los regidores. ¿Usted cree? No. ¿Qué haría entonces? No sabe, señor, ya, gracias, señorito, gracias. ¿Qué haría usted si fuera alcalde? Me lleven toda la plata, dile, ven. Ahí está, la señora dice, te llevaría toda la plata, dice. ¿Se haría lo mismo? ¿Cuáles serán los asuntos, no puede decir nada? Si fuera alcaldesa, ahí vería más a la gente que necesita más apoyo, que les apoyaría... Más trabajo. Más trabajo. Ahí ves que hay gente que necesita más apoyo. ¿Qué haría el caso de los corruptos? A eso sí, por los corruptos no debemos permitir nunca, pues. ¿Le metemos chicotes? Claro. Por rey, pues, todos los corruptos no deben existir. Ni autoridad, ni policía, ni. ¿Qué? Siempre debemos trabajar todo limpio. Los alcaldes y regidores deberían darte un paseíto por estas calles, para escuchar lo que dicen el poplorum, lo que dice el humor ciudadano. Ahora nos fuimos a otro punto de la ciudad, para medir el temperamento de nuestra población. Las respuestas también fueron variadas ante la pregunta. ¿Qué haría usted si fuera alcalde? Bueno, yo prometería, como se puede decir, como se puede decir, unas nuevas obras. ¿Qué obra? A ver, ¿cuál sería su primera obra? La primera obra sería los veredas. ¿Qué haría usted con el comercio ambulatorio? Bueno, rebocar sería, pues. ¿A dónde los enviaría? A un terreno, más o menos, el alcalde. Ya, usted es el alcalde, usted es el alcalde. ¿A dónde los enviaría? Bueno, a un sitio que nos daría, pues. ¿Qué harías tú si fueras alcaldesa? No sé. ¿Nada? ¿No serías una buena alcalde? ¿No harías obras? ¿Algo así? No. Ya, una obra, a ver, ¿qué harías lo primero? ¿Te harías un monumento? ¿O nada? ¿Nada de nada? No. Gracias. ¿Se ha dado cuenta usted que el pueblo es sabio con sus respuestas? Pues claro, el pueblo más sabio sabe lo que dice y por qué lo dice. Tengo ordenada a todos sus trabajadores y su nombre. Ya, pero ¿cómo lo haría? ¿Ah? ¿Cómo lo haría? No se escape, señor. No se escape. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Te iba a ordenar a todos sus trabajadores. Claro, para el pueblo, pues. ¿Para qué? Ya. ¿Cuál sería su primera obra? Tengo que mejorar. Ya, ¿qué es lo que mejoraría? Ajá. Primero tengo que hacer mi consejo y mi mercado. En este recorrido también nos encontramos con gente de diversos temperamentos. Hallamos a quienes colaboraron con este reportaje, pero también a quienes nos dieron un no categórico. Vamos a hacer unas preguntas, digamos, si usted fuera alcalde, ¿qué es lo primero que haría? ¿Estás por ahí? No, no, estoy ocupado. Ahí, ya. Muchas gracias. No preguntan por eso. No preguntan por eso. No preguntan por eso. Eres unido. No preguntan por eso. No preguntan por eso. No preguntan por eso. Nos conmovió su prédica y la entrega en cada una de sus palabras, pero igual le preguntamos, ¿qué haría usted si fuera alcalde por un momento? Yo como alcalde trabajaría transparentemente, ¿qué más haría? Hay muchas necesidades, hay mucha gente pobre. ¿De qué forma usted erradicaría la pobreza? Invertiendo bien el dinero que viene al arca del anuncio. ¿Del arca de Noé? De la municipalidad. Yo escuché del arca de Noé. ¿De qué forma usted haría? Bueno, si las obras se hacen, tienen que ser transparentes, señor. ¿De qué forma? Bueno, a un hombre que verdaderamente sea honrado, dale trabajo, señor. Con él abordamos preguntas inevitables debido a la coyuntura. ¿Qué hacer con aquellos de uña larga y contra los Juanitos Alimañas? Oye, mira, a ver. ¿Sabes qué? Primeramente, busquen a Dios de corazón. Y él los va a poner como alcaldes. Y él conoce la mente y corazón de cada uno de ustedes, señores candidatos. Si usted realmente empieza a confiar en él, usted va a ganar. El señor le va a poner como alcalde, como autoridad, pero con la condición de que usted gobierne bien. En el otro lado de la ciudad también nos encontramos con otra predicadora evangélica. Aunque no con sus parlantes, pero sí con una revista en la mano. Ella también respondió nuestras rigurosas preguntas, como si estuviera en el sillón rojo. Ah, si fuera alcalde yo estaría siendo bueno, pero ahora no hay alcaldes buenos, todos son corruptos. Usted como alcaldesa, ¿cuál sería su primera propuesta? Bueno, para que esté el pueblo bueno, para que estén la gente todos de acuerdo, para que lo quieran así como ha querido hacer alcalde, para que cumpla su promesa. ¿Si votarías por ella? No, yo si ya no voto ya. ¿Por ella? ¿Por qué no voto por ella? No, yo, ningún alcalde yo voto. Yo voto para Jesucristo, para que venga a gobernar como rey y reinante nombrado a la tierra que lo va a enderezar. ¿Él será el alcalde suprema entonces? Él será el alcalde suprema. Ya lo vieron y escucharon, ser alcalde no es cualquier cosa, aunque para muchos pareciera ser cualquier cosa. Señores alcaldes y futuros alcaldes, pongan las barbas en remojo y escuchen al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. ...de la vida, por traer progreso al pueblo, aunque se mueran de envidia, que el alcalde toma trago, que el alcalde es muy rompero, que el alcalde tiene moza, eso dicen en el pueblo.